Perfecto. Muy bien. Bien, pues es un placer estar en esta presentación de un nuevo libro cuyo título es La complejidad de los procesos globales, sociedad, sistema internacional y política mundial, que es un trabajo que no iniciativa de la doctora Graciela Arroyo de hace varios años y tras su lamentable muerte ha procedido investigando, reflexionando, estableciendo líneas de trabajo que acompañan una experiencia colectiva común de conocimiento. El libro que hoy presentamos es un libro que apareció apenas a finales de 2021 que estamos apenas presentando porque por esas contingencias, muchas que han pasado en estos tiempos, se ha atrasado un tanto la presentación, pero hoy podemos tener esta oportunidad de platicar un tanto sobre este trabajo, este trabajo que corresponde, de hecho, a un proyecto de investigación, un proyecto PAPIME, que se desarrolló durante tres años, que aportó diferentes productos y que dentro de estos productos aparece esta publicación, que es una publicación digital y que está al alcance de todo el mundo en el espacio digital del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El libro que hoy presentamos está entregado por un conjunto de aportaciones realmente muy interesantes, muy destacadas por sus contenidos, y creo que este libro sobre la complejidad global contemporánea es totalmente adecuado para las circunstancias que estamos hoy viviendo nosotros en estos tiempos tan difíciles, hay que decirlo, tan distintos de otras coyunturas. La coyuntura actual, altamente compleja, requiere un pensamiento de la complejidad. Y creo que este libro, entonces, se articula perfectamente con esta situación y, de hecho, aporta un conjunto de reflexiones, un conjunto de líneas de investigación, de hipótesis, de sugerencias, de proyectos de trabajo que están ahí planteados, que son altamente relevantes. El texto está organizado en diferentes pasos, pero parte de una visión introductoria sobre la complejidad contemporánea, que podemos quizá comentar un poco más adelante. Pero antes de pasar a esta descripción, los contenidos del libro, quiero, en primer lugar, presentar las disculpas del maestro Víctor Vata, quien estaba convocado para esta presentación, pero quien, lamentablemente, por motivos de salud, no va a poder estar con nosotros en esta ocasión. Lamentamos mucho que no participe, porque tenía un conjunto de ideas que me hizo llegar, de hecho, por correo, muy sugerentes sobre el libro, pero ya habrá ocasión más adelante para poder preparar otra presentación que estaremos poder organizar en los siguientes meses. Dicho esto, esta contingencia que ocurrió no contar con el maestro Víctor Vata, vamos a presentar el libro, la maestra Silenio Romero y el servidor, Carlos Ballesteros, quiénes somos autores, yo soy quien coordinó estos trabajos de este libro y del proyecto, y pues me gustaría ahora entonces un tanto relatarles, describirles cómo es que se organiza esta publicación. La introducción es una introducción de carácter muy amplio, que sitúa el tema de la complejidad, como una concepción, una forma de analizar la realidad contemporánea, y articularla con la globalidad presente, que distingue al sistema social global del presente, que es lo global contemporáneo. Ahí están situadas un conjunto de ideas, que vamos a comentar un poco más adelante, pero quisiera antes de eso plantearnos, plantearles que en un primer movimiento, el texto reflexiona sobre la complejidad, el espacio y la política mundial. Tres conceptos, tres elementos que permiten darnos una perspectiva pues muy reflexiva sobre los temas globales contemporáneos, y esta primera parte del texto, que está a cargo de varios autores, quien está hablando, en primer lugar, Carlos Valisteros Pérez, David Herrera Santana, y Sonia Désiga, son quienes abordan desde diferentes puntos de vista, desde los tres puntos de vista, el mismo objeto, que es la complejidad global. El primer artículo, sobre la nueva complejidad global, contingencias y cambios en la política mundial, es un capítulo de carácter teórico, que básicamente elabora, elabora cuestiones sobre la contingencia referida a las crisis de 2008 y las crisis sucesivas a esta contingencia que aparece en el militarismo contemporáneo de 2008 y en la que suceden otro conjunto de procesos que han definido un espacio social y político de carácter global, de carácter mundial, que es altamente problemático. De hecho, entonces, en este capítulo, se reflexiona, se estudian las políticas de poder, los temas de las regresiones, políticas que hemos observado a lo largo del tiempo, a lo largo de estos últimos años, y todo el problema de la comunicación distorsionada. Son temas que nos convocan a pensar de manera conjunta diferentes cuestiones que tienen que ver con tanto la propia composición de las ciencias sociales y, en particular, de las relaciones internacionales, como también, pues, pensar de manera conjunta sobre qué fenómenos especifican a la juventud contemporánea. De manera muy importante, tiene que ver con las cuestiones del ascenso de movimientos nacionalistas, populistas, mucho con el fenómeno del trompismo, y qué tipo de comunicación corresponde en estas regresiones a estos procesos políticos que han aparecido en esta coyuntura actual. Y esta base, esta base problemática, como plantea el artículo, requiere de un pensamiento, un pensamiento particular, un pensamiento que no es únicamente el que correspondería a una reflexión filosófica, sino que está definido de una forma u otra por la propia composición y estructuración de las ciencias sociales como códigos, códigos de desarrollo, de análisis, de investigaciones que deben ser replanteados, reactivados, reposicionados por la actual problemática internacional y los cambios en la sociedad europea. Lo que es peculiar también y que, digamos, destaca en esta publicación es el hecho de que el libro termina de escribirse prácticamente cuando irrumpe la pandemia. Es un libro de una forma u otra marcado por la pandemia, marcado por este fenómeno global que tiene tantas repercusiones, que ha tenido tantas repercusiones desde que inicia hasta el presente. Aún no salimos de la pandemia, aún hay múltiples manifestaciones, múltiples problemas dedicados a la cuestión de la pandemia y el texto entonces enlaza con esta problemática que nos ha ocupado en términos de análisis de diferentes perspectivas en diferentes espacios de reflexión y en diferentes comunidades epistemológicas. Entonces, hay este primer movimiento digamos así del texto que estoy intentando resumir muy brevemente y que pues entonces emplaza toda la discusión que viene más adelante en los siguientes capítulos del libro y en los siguientes artículos del libro. El siguiente artículo que me gustaría presentar de manera lo más clara posible y también lo más sintética posible se llama Mundo, Complejidad y Diferencia el problema de la escala en la construcción teórico-metodológica en el pensamiento internacional. El autor es David Herrera Santana y es un artículo muy valioso muy muy interesante que permite permite introducir un concepto que facilita la comprensión del mundo contemporáneo el concepto de la escala y nos plantea entonces precisamente cómo es necesario pensar al mundo en una producción social y cómo en esta producción social el tema de la escala es un tema de la complejidad del mundo contemporáneo y relaciona las cuestiones de la escala mundial con la complejidad global a fin de definir precisamente la composición del mundo contemporáneo que puede ser descrita y que de hecho se deseece se despliega se define a través de las escalas las escalas locales las escalas nacionales las escalas regionales y la escala global con una con una una conjunción de procesos escalares y transescalares que a final de cuentas puede ser puede ser articulado en torno a una concepción problemática interesante es la concepción de la geopolítica de las escalas como hay una geopolítica como hay geopolíticas que se definen en estos diferentes niveles escalas de la composición mundial y que se articulan pues precisamente como una como una especialidad de la diferencia entonces una política de las escalas una política del espacio una producción compleja de lo social y de lo político que es analizada por este artículo y que nos aporta un conjunto de elementos metodológicos de elementos epistemológicos para entender estas dimensiones para entender esta construcción compleja del mundo contemporáneo con estas líneas del mundo la complejidad y la diferencia después tenemos otro texto otro texto también muy interesante que es el texto que lleva por título enfrentando la incertidumbre la importancia de anticipar una política mundial compleja la autora es Sonia de Siga Campos que elabora un análisis un análisis tanto de la complejidad un reconocimiento del valor de la importancia del concepto de complejidad y cómo hacer de este concepto de complejidad un instrumento de análisis un instrumento de conocimiento relacionar esta concepción de la complejidad como como aportación aportación epistemológica con la complejidad de la política mundial cosa que realiza de manera muy muy articulada a partir de un conjunto de propuestas que ha desarrollado un autor un autor reconocido que es Matías Albert y vincula esta complejidad de la política mundial con toda la cuestión de la incertidumbre el tema de la incertidumbre pues es propio de los sistemas complejos y corresponde precisamente al mundo complejo que es nuestro objeto de investigación en este texto la aportación de la señora de Siga Campos es muy interesante porque permite observar la la traslación digamoslo así de la complejidad mundial en términos no únicamente del presente inmediato sino de lo que puede advenir lo que puede desarrollarse hacia el futuro cómo abordar la problemática del futuro cómo establecer una concepción racional una concepción que sea analíticamente útil del futuro y qué relación compleja tiene la sociedad contemporánea social presente con la sociedad que va definiéndose hacia adelante hacia lo que conocemos como el futuro y en el cual por supuesto el tema de la incertidumbre es un tema que no únicamente puede ser enunciado sino que debe de ser entendido debe de ser un concepto un concepto útil en el conocimiento del mundo del mundo que estamos viendo cómo cómo evoluciona y cómo cómo se plantea de manera altamente problemática después tenemos otro texto de este primer parte del libro que se llama los movimientos feministas desde la dinámica rizomática una reflexión desde su expansión digital en la globalización el trabajo es de Ismene Itaibra Ruiz y es un texto un texto que resulta resulta de gran interés porque logra articular pues mucho de la discusión que hemos venido trabajando en el seminario sobre la colegial y relaciones internacionales con la cuestión feminista me parece que es un es un texto pues muy muy valioso porque además además asume integra integra una concepción que ha sido muy discutida que viene del postsexualismo y que se centra en el concepto la noción de el rizoma y de hecho el texto aborda el tema del rizoma como lectura del mundo el rizoma como esta metáfora metáfora de la interconexión compleja del mundo precisamente ¿no? y como en esta conexión compleja del mundo en esta realidad rizomática del mundo contemporáneo aparece el fenómeno de los movimientos sociales feministas ¿no? y como además esta realidad de un movimiento social que puede ser descrita descrito como un conjunto de redes en términos rizomáticos tiene una relación con una circunstancia particular del mundo actual que es la circunstancia digital como lo digital el mundo digital la digitalización está relacionada con este movimiento social feminista y como se visibiliza el feminismo en esta dimensión digital que en sí misma es un objeto de interés fundamental dentro de los estudios globales el estudio que plantea Ismael Itaí Braa Ruiz aborda las manifestaciones divergentes y transversales del feminismo y analiza observa como el feminismo sea propio del espacio cibernético como trabaja en este espacio cibernético y como entonces en esta vinculación compleja entre un movimiento social de principal importancia en la actualidad con el espacio cibernético aparece pues esta realidad rizomática de una red en la red ¿no? y como y como como aparecen pues entonces elementos elementos de transformación pues en la comprensión la comunicación la acción del feminismo interconectada con la realidad digital con el rizoma digital para decirlo de alguna forma después tenemos otro otro trabajo importante de esta primera parte que es el trabajo de Alfonso Sánchez Mujica que se llama la disolución del orden estatal internacional México y el mundo en la crisis de valores y principios el sistema multilateral es un trabajo muy interesante que nos presenta Alfonso Sánchez Mujica porque porque logra logra asociar la concepción de la complejidad ¿no? la concepción de los cambios mundiales y globales ¿no? con la problemática del Estado ¿no? como el Estado es reconfigurado redefinido por la globalización y su y su complejidad patente para todos ¿no? y como como entonces esta transformación del orden estatal que es el orden internacional es una transformación general pero que puede ser descrita que puede ser entendida desde posiciones nacionales en el caso de lo que aborda Alfonso Sánchez Mujica es el caso de México México en esta problemática México en esta circunstancia de lo global del proceso de transformaciones mundiales que 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 conocemos que intentamos analizar con diferentes eh instrumentos ¿no? y como 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 este proceso proceso nacional imbricado con el cambio del orden estatal internacional ¿no? tiene también un trasfondo eh que que se relaciona con la dimensión de los valores y los principios los valores y los principios no son estáticos van modificándose y en México en términos políticos en términos sociales estos valores de principios han ido también planteando planteando nuevas problemáticas planteando nuevas orientaciones planteando nuevos debates ¿no? y todo esto además tiene que ver con la posición de México con respecto al sistema multilateral un artículo pues muy valioso porque se enfoca en la realidad nacional y las cuestiones eh propias de este país eh que es México eh pues en las condiciones complejas que conocemos tanto internas como internacionales luego voy muy rápidamente sobre el segundo paso el segundo capítulo del libro que se llama los procesos globales es el enfoque de colonial y el primer artículo de hecho este segundo paso este segundo momento del libro eh está a cargo por completo de un solo autor que es Samuel Sosa Fuentes y que escribió un texto que se llama Haciendo nuevos paradigmas teóricos en la enseñanza de los procesos globales y eh relaciones internacionales el enfoque de colonial este trabajo de Samuel Sosa Fuentes eh pues eh irrumpe en el orden analítico en el orden metodórico que plantea el texto eh en el sentido de que pues aborda aborda una cuestión que es sustantiva en el conocimiento de lo global y que tiene que ver precisamente con la las perspectivas de coloniales ¿no? eh el texto de Samuel Sosa eh pues eh adelanta un conjunto de de planteamientos sobre los desafíos teóricos epistémicos eh de la complejidad global contemporánea eh 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 se apega a la a la problemática de los cambios de la historia mundial y lo que es interesante del texto de Samuel Sosa Fuentes entre otras cosas entre lo que es la recuperación de un conjunto de autores que que piensan piensan la cuestión de colonial y que plantean paradigmas de 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 eh de estudio ¿no? eh vincula estos estos temas vincula a estos autores con eh todo lo que corresponde ya a la práctica propia de la enseñanza de las de las relaciones internacionales ¿no? Entonces el texto de de Samuel Sosa Fuentes eh nos da otra perspectiva otro enfoque nos acerca a problemas a problemas eh pues sustanciales ¿no? eh que han sido abordados por por el discurso colonial por el enfoque de colonial pero además nos da elementos de cómo cómo utilizar estas estos planteamientos estos estas eh estas formas de 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 pensar el mundo para el tema específico de la enseñanza en las relaciones internacionales entonces es otra otra aportación que me me gustaría destacar de manera muy particular eh y que pues este le da le da un un peso un peso a la reflexión que se desarrolla en el conjunto del texto que estoy reseñando muy rápidamente tercer movimiento del libro eh está enunciado como pensamiento complejo y ecología otra dimensión importantísima por supuesto infaltable en los temas de la globalidad contemporánea en los temas del sistema global contemporáneo es el tema el tema ambiental el tema ecológico ahí tenemos un primer trabajo que se llama geobio humanismo repensar el humanismo moderno desde la perspectiva de la complejidad está a cargo de Rocío Arroyo Belmonte eh y es una discusión es una discusión de alto alto interés de 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 gran interés eh que básicamente se enfoca se enfoca en eh plantear el problema del antropocentrismo el tema del del humanismo moderno como paradigma y como únicamente entender este este antropocentrismo sino como trascender este este antropocentrismo como como de hecho pues cuestionar de manera de manera sistemática de manera de manera ordenada en términos teóricos ¿no? eh la cuestión del humanismo que ha sido pues debatida en múltiples momentos de la de la historia moderna pero que hoy tiene una relevancia particular al vincularse precisamente con la cuestión eh de la crisis ambiental del del tema ecológico y entonces aparece de hecho es una propuesta que aparece en el texto de Rocío Arroyo eh el concepto de de geobio humanismo eh como línea como forma de repensar al humanismo moderno desde la complejidad creo que es una aportación eh pues muy 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 interesante la que la que está planteada en este texto que es muy reflexivo eh y que precisamente abre vías de vías de pensamiento pues novedosas apoyadas en mucho de lo que se ha discutido en torno al tema ambiental en torno al tema de la crisis ecológica pero eh preparando un terreno para para la elaboración de conceptos como este de geobio biohumanismo que pueden ser útiles para atravesar un tiempo muy difícil eh vinculado a los temas del medio ambiente a los temas del cambio climático y pues todo lo que hemos ustedes lo que todos reconocemos como un problema de primordial importancia el siguiente capítulo de este de este eh espacio espacio dedicado a los temas ambientales se llama la complejidad del deterioro ambiental en Centroamérica el caso de las energías limpias como como medida de mitigación y es un texto que elaboró que desarrolló María de Lourdes Sánchez Mendoza y aquí es interesante porque de mucho de lo que se discute en el texto ¿no? eh encontramos como 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 puede asimilarse como puede como puede reencontrarse con el en el análisis de un tema específico en este caso de Centroamérica y su crisis ambiental eh y como 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 esta problemática de Centroamérica puede ser descrita de manera de manera eh particular de manera de manera de manera analítica a través de la información que puede 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 reconocerse que puede integrarse sobre las los problemas ambientales de esta de esta región eh 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 del mundo y en mucho entonces eh apoyada en el conocimiento el conocimiento geográfico en el conocimiento de los datos de los datos sobre el medio ambiente de la región centroamericana y el texto nos revela una realidad pues altamente eh compleja para vincular al tema de la complejidad precisamente altamente compleja porque tiene que ver con eh la forma en cómo se se han utilizado los recursos ambientales en esta región el tema de la deforestación el tema de los recursos hídricos el tema de la generación de energía de energía hidroeléctrica en centroamérica y cómo la problemática de centroamérica que es muy difícil y muy aguda eh pues eh ha llevado a esfuerzos para proteger el medio ambiente ¿no? a proyectos de generación de hidroenergía ¿no? que son proyectos que a su vez generan nuevos problemas ¿no? y en general pues vemos aquí en este texto de María de Sánchez Mendoza una aproximación desde el enfoque complejo a la realidad problemática de la región de centroamérica y el tema de su deterioro ambiental después el último paso el último último capítulo del libro se llama la complejidad de la esfera tecnológica y sus desafíos biopolíticos esta esta sección del libro creo que es es un cierre muy relevante en términos de la argumentación que se despliega en diferentes momentos en el texto porque nos lleva de manera central pues a una problemática esencial para el conocimiento de la complejidad moderna de la complejidad actual del mundo globalizado todo el tema de la tecnología la tecnología es un vector de explicación pues decisivo para el conocimiento de la problemática contemporánea el primer texto de este de este capítulo se llama radiaciones electromagnéticas de origen tecnológico y la salud pública mundial y es un texto que desarrolló el día Mercedes Cabaña Cortés y es un texto que no deben de perderse quienes se acerquen al libro porque es un texto que se apoya en conocimiento científico en conocimiento científico y en discusiones que son que son pues muy relevantes en el ámbito de las ciencias con respecto a el problema que representan las radiaciones electromagnéticas y sus efectos en la salud hay una descripción puntual o sistemática del problema de las radiaciones electromagnéticas los efectos de estas radiaciones en términos en términos sociales en términos en términos directos de de lo que corresponde a la salud de las de las personas a la a la a la salud de la sociedad pero no únicamente a la sociedad sino al conjunto de la vida entonces esta esta aportación de Mercedes Cabañas nos permite entonces entender entender pues los riesgos el tema del riesgo tecnológico en este caso riesgo que representan las las radiaciones electromagnéticas y ante todo los previene sobre los efectos de la de la de la de la de la de la advenimiento de la 5G de las tecnologías 5G que están ya aquí ya están en México mismo ¿no? que son ya una realidad y que si bien es una innovación tecnocientífica que tiene un alcance mayor en términos generales en términos de desarrollo tecnológico económico comunicativo tiene un conjunto de inconvenientes ¿no? que afectan directamente a la salud que ponen en cuestión precisamente pues sencillamente la la reproducción de la de la vida en su conjunto ¿no? y que están sujetas estas estas tecnologías 5G a un conjunto de normatividades pero que pues no por esto dejan de ser de ser tecnologías que cambian las condiciones generales de la vida y que tienen un impacto no positivo sobre la salud de las sociedades entonces hay este 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 enfoque este enfoque apoyado en conocimiento científico y que participa en una discusión que está abierta y que es muy intensa sobre los riesgos de las tecnologías 5G y en consonancia con este texto tenemos el último último capítulo de 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 libro que se llama diagramación mundial ideopolítica de la tecnología 5G y sus problemas de secundización y de seguridad nacional y mundial el texto es de Carlos Arturo Rojas Rosales y este texto de de Carlos Rojas es una gran aportación a el conocimiento de la problemática tecnológica global se centra en las redes inteligentes y analíticas 5G pero a través del análisis de estas redes inteligentes nos plantea Carlos Rojas un problema mayor un problema general un problema un problema que tiene un alcance pues amplísimo que es el problema de las tecnologías como factor de gobernanza tecnológica como factor como factor esencial de gobernanza y como factor de gubernamentalidad hay una aproximación muy rica muy muy interesante sobre estas cuestiones que destacan entonces precisamente los problemas que plantean las nuevas tecnologías respecto a la esfera de la soberanía como la soberanía queda rebasada por esta gobernanza tecnológica y como como no únicamente queda rebasada sino queda articulada acoplada la soberanía la soberanía nacional la soberanía de los estados nación a una gobernanza distinta el factor tecnológico cambia por completo las reglas del juego globales mundiales los factores los factores de la de la de la política y pues entonces vemos como como es necesario un pensamiento particular de este fenómeno una consideración teórica del nivel mismo que plantea el problema creo que el texto de Carlos Arturas Rojas Rosales está muy bien resuelto es una aportación pues de de gran de gran interés y pues este sería mi reconocimiento del campo que nos ofrece el texto colectivo que estamos hoy comentando no voy a pasarme el tiempo estoy comiéndome el tiempo de queda de de Víctor Bata pero pues como no vino lo utilizo yo y esto me da la ocasión de darle un marco para reflexión a los comentarios que va a hacernos ahora la maestra Selene Selene Romero quiero presentar en primer lugar bueno en este momento ya a a la comentarista de este texto que es Selene Romero y pues Selene Romero es profesora de la licenciatura en relaciones internacionales de los contratos políticas y sociales de la UNAM es maestra en relaciones internacionales imparte las asignaturas respectivas de género en el análisis de relaciones internacionales América Latina y el Caribe generalización identidad y diversidad cultural tiene como líneas de investigación globalización cultural cultura de desarrollo historia de América Latina y del Caribe estamiento latinoamericano integración cultural de América Latina diversidad cultural e interculturalidad género y feminismos decoloniales teoría de relaciones internacionales feminismos y estudios de género y tiene pues muchas publicaciones únicamente voy a señalar las las tres más recientes eh un artículo que se llama Teotónio dos Santos un pensador atemporal desde nuestra América para el mundo otro más que se llama aporte de los feminismos decoloniales y el convivir a la construcción de alternativas sistémicas humanas y el aporte de la obra de Boaventura de Sosa Santos a la construcción de nuevas epistemologías para entender y explicar la compleja dinámica local global contemporánea como ustedes pueden observar pues es la comentarista perfecta para este para este libro y voy a darle la palabra con mucho gusto a Cede adelante por favor pues muchas gracias muchas gracias pues por la presentación pero además no y con muchísimo gusto por esta invitación eh y también bueno Carlos pues con el gusto de compartir este espacio contigo no como coordinador de esta obra también como autor de la misma y con eh colegas ¿no? acá está Sonia Dessiga está Mercedes Cabañas Rocío Arroyo que son parte de este seminario permanente podríamos decir de complejidad y relaciones internacionales y también autoras de esta obra que hoy nos convoca pues precisamente este libro es el resultado de los trabajos colectivos eh ya ya lo señalaba al inicio el doctor Ballesteros ¿no? del proyecto PAPIME innovación para la enseñanza de los estudios globales y los problemas de la complejidad que él es el responsable académico del mismo y bueno también eh es producto por supuesto de de todo un trabajo ya de mucho tiempo de del seminario ¿no? y y y estos eh tanto la obra el PAPIME el seminario pues contribuye ¿no? y continúa precisamente con la labor pionera tendríamos que decirlo así de inserción de la complejidad en relaciones internacionales que desempeñó durante largo y muy fructífero tiempo la doctora Graciela Arroyo Pichardo a quien también se refería Carlos al inicio ¿no? eh pues toda presentación de un libro es motivo de celebración pero creo que es más cuando bajo contextos de mucha incertidumbre y riesgo como el que estamos todavía atravesando hoy a raíz de esta pandemia pues un grupo de académicas y académicos pues dedican esfuerzos intelectuales conjuntos para contribuir al análisis y explicación de nuestro acontecer mundial desde perspectivas críticas que a partir de enfoques nada simples ni superficiales nos muestran la gran complejidad de los procesos globales contemporáneos creo que también es importante enfatizar que esta obra colectiva es la continuación del texto teorías y enfoques contemporáneos sobre la complejidad social política internacional que también coordinó Carlos Ballesteros y que fue publicado en 2019 donde también colaboramos en este primer libro pues se pensó abordar la complejidad a partir de podríamos decir de las mentes más influyentes en dicho enfoque para dar paso a un segundo libro que es el que precisamente nos convoca hoy donde a partir de la perspectiva de la complejidad pues se van a abordar los procesos globales actuales desde propuestas y revisiones teóricas así como conceptuales hasta casos y problemáticas específicas del sistema mundial a las que ya se refería Carlos precisamente en la presentación anterior surge así un interrogante central ¿cuál es el actual contexto global y cómo abordarlo? considero que nos enfrentamos al resquebrajamiento de los pilares de la civilización occidental donde podemos cuestionar replantear esquemas y estructuras que nos han dado sentido durante los últimos 300 años aproximadamente nos encontramos también en un momento de urgencia de transición paradigmática donde a través de vasos comunicantes el conocimiento heredado de la modernidad occidental puede entretejerse con otros saberes y con otras cosmovisiones provenientes de otras culturas de otras historias en una suerte de diálogo aunado a que pues una compleja dinámica local global contemporánea es la que estamos viviendo ¿no? basta observar la interrelación actual nunca antes vivida donde varios mundos convergen y se entrelazan en un mismo espacio y al mismo tiempo donde los intercambios sociales políticos económicos y culturales son más rápidos profundos y cambiantes y bueno pues entonces se vuelve impostergable posicionar nuevas creaciones epistemológicas con enfoques más críticos amplios complejos inter y transdisciplinarios que den cuenta de ello y entonces nos permitan trascender los paradigmas tradicionales que legitimaron y dieron cuenta de contextos e intereses podríamos decir pues unilineales unívocos y creo que todavía anclados en el pasado por lo que pues esta obra colectiva no que presentamos precisamente hoy se inscribe en estos esfuerzos epistémicos encaminados a analizar y explicar dicho contexto y a proponer herramientas teórico conceptuales para ellos o para ello ahora bien desde el lenguaje cotidiano y juvenil hemos escuchado frecuentemente la palabra spoiler para todos habla de spoiler la cual de manera muy concreta a partir de un anglicismo nos está haciendo referencia a la reacción de la trama o desenlace de una obra sin embargo la presentación de un libro como el que hoy nos convoca ni nos está arruinando el contenido o contándonos el final creo que es totalmente lo contrario las presentaciones nos invitan y provocan a la lectura de los textos al consumo y apropiación de la obra en cuestión y a compartir reflexiones en torno a esta en otras palabras a aprender y ampliar nuestro campo analítico reflexivo interpretativo si bien la presentación de un libro es la culminación del producto de un largo trabajo en este caso muy concreto colectivo también se convierte en el punto de partida para compartir conocimiento llegar a las personas y contribuir con ello al diálogo académico de esta manera el libro la complejidad de los procesos globales sociedad sistema internacional y política mundial se divide en cuatro secciones que a decir de su coordinador y ya lo mencionaba hace un momento Carlos Ballesteros desde líneas de investigación específicas pero también desde múltiples enfoques teóricos confluyen en el propósito común de explicar procesos globales y entender la forma en cómo se interconectan los cambios que identifican la situación actual de la sociedad global y la política mundial estas secciones ya se describieron son la primera complejidad espacio y política mundial del que forman parte cinco contribuciones bastante ya señaladas por el coordinador de esta obra la segunda los procesos globales desde el enfoque descolonial que cuenta con un capítulo la tercera sección pensamiento complejo y ecología con dos colaboraciones muy ricas y la última la complejidad de la esfera tecnológica y sus desafíos biopolíticos también con dos capítulos en este sentido considero que el análisis y la propuesta de autoras y autores de este texto colectivo a lo largo de las doscientas treinta y cuatro páginas pues sí evidentemente ya lo mencionaba Carlos Ballesteros hace un momento nos presentan temas problemáticas y alternativas a estas precisamente que van desde perspectivas teóricas para entender una serie de contingencias y cambios de la política mundial pero también nos presentan conceptos nuevos o conceptos no digamos vinculados de manera directa y tradicional a las ciencias sociales ahí está el concepto de escala ya se mencionaba como esta propuesta teórico-metodológica del pensamiento internacional para hacerse de esta manera compleja y utilizarse también el análisis geopolítico como lo hace David Herrera y también bueno la necesidad de recurrir al pensamiento complejo para enfrentar la incertidumbre por ejemplo de la política mundial hoy que nos presenta aquí Sonia decía ¿no? Otros conceptos importantes extraídos decíamos de otras disciplinas de las ciencias naturales concretamente de la biología como el rizoma que nos permite entender ¿no? la actual dinámica de los movimientos sociales de manera muy particular del feminismo pero en este entretejido ¿no? como ramificaciones pensando en el rizoma que se diversifica y mueve también en el espacio de las redes sociales en la en la versión cibernética ¿no? con el hashtag ¿no? que han utilizado pues múltiples luchas de mujeres en todo este globo ¿no? y nos lo propone Ismene Brás pasando por escenarios muy concretos ¿no? nacionales repensando precisamente esta crisis de lo estatal nacional situando a México en esta posibilidad de adaptación ¿no? y de crisis como menciona Alfonso Sánchez es decir una serie de rescate que hacen las autoras y los autores también desde diferentes enfoques ¿no? ahí está el descolonial que propone Samuel Sosa para el análisis de lo global y las relaciones internacionales este concepto que tendríamos que mencionarlo como propuesta paradigmática del geohumanismo que nos sitúa también Rocio Arroyo frente al antropocentrismo y esta versión moderna ¿no? del mundo y entendimiento desde la centralidad del humano más bien el humano en vinculación con su entorno ¿no? el foco también de las energías limpias como mitigadores ahí nos lo propone María de Lourdes Sánchez ¿no? hasta lo que ya se mencionaba y hacía bastante referencia Carlos Ballesteros hace un momento con estas derivas de la esfera tecnológica concretamente lo que ya está inserto en nuestra cotidianidad que es el uso de la 5G ¿no? las derivas y problemas que trae a nivel de la salud ahí está el texto de Mercedes Cabañas y en términos de seguridad con el texto de Carlos Rojas lo interesante de todos estos artículos secciones ¿no? es que se puede leer en su totalidad trae una línea consecuente ¿no? que va intervinculando a cada uno de los textos pero también se pueden leer de manera aislada y claro de acuerdo al interés particular de cada quien ¿no? por supuesto pero lo valioso de la obra en el sentido estricto de que deriva de un proyecto PAPIME y que sabemos que los proyectos PAPIME tienen esta digamos objetivo tienen esta finalidad de mejora en el aprendizaje en esta innovación de la enseñanza aprendizaje es que los textos se pueden extraer incluso para volverse textos de cabecera textos transversales en materias por ejemplo de relaciones internacionales pienso en teorías de manera muy concreta en teorías de relaciones internacionales por ejemplo con el aporte que hace Samuel Sosa pero también pienso en materias como esta que damos de perspectiva de género en donde el texto de Ismene Brás viene muy ad hoc para entender la dinámica actual del movimiento feminista pienso también en regiones en el caso concreto de América Latina el texto de María Lourdes Sánchez cuando habla de Centroamérica por ejemplo de Rocío Arroyo con esta propuesta de humanismo en materias optativas de medio ambiente desarrollo pero también a nivel teórico por ejemplo y también se puede insertar en las regiones el texto de Alfonso Sánchez para política exterior para construcción histórica de México en el mundo hablando obviamente del plan muy concreto y específico de relaciones internacionales en nuestra facultad pero que puede ser por supuesto para cualquier interesada interesado en NRI y también por supuesto en las ciencias sociales en general como lo hace desde la presentación una rica presentación introducción que nos hace Carlos Ballesteros cuando habla de la gran paradoja entre seguir y mantener y entretejer esta historia global frente a estas historias que brotan en términos muy locales nacionales y podríamos decir también hasta muy conservadoras haciendo énfasis en volver a lo nacional frente a dinámicas ya globales y procesos globales entonces creo que en ese sentido es importante señalar cómo leer la didáctica y cómo cada uno de los textos contribuye de manera importante en distintas tanto asignaturas como en distintas disciplinas de las ciencias sociales entonces recomendamos este libro porque recomendarlo además de lo dicho por supuesto y como lectora como profesora de relaciones internacionales de manera concreta bueno además de lo señalado decimos es una muestra este texto colectivo de que el mundo es mucho más amplio todas las autoras todos los autores nos están señalando esto es el mundo más amplio es diverso y complejo del que nos ha enseñado y muchas veces impuesto la racionalidad moderna y el pensamiento único cientista eurocéntrico y androcéntrico entonces bueno pues se hace necesario y urgente en palabras del propio Carlos Ballesteros frente al impaz civilizatorio en que nos encontramos otra razón es porque este texto nos sirve para entender la compleja dinámica mundial actual y los procesos globales es decir cómo se comporta el mundo hoy cuáles son sus principales protagonistas sujetos o agentes a qué problemáticas nos enfrentamos y cuáles podrían ser las alternativas a estas constituyéndose como una importante contribución decíamos a los nuevos enfoques críticos en relaciones internacionales entonces evidentemente después de lo señalado pues cumple con el objetivo de innovación en esta enseñanza aprendizaje se convierte consideramos y se va a convertir en un libro necesario y de cabecera para los las les estudiantes en materias muy concretas estudios globales y complejidad sí para el plan de estudios de rey decíamos pero para otras instituciones más allá de la UNAM y de otras disciplinas también de las ciencias sociales y ya con esto voy a cerrar porque precisamente y voy a parafrasear aquí a Carlos Ballesteros en la introducción de esta obra colectiva ante escenarios de crisis incertidumbre y riesgo así como la reconsideración en las investigaciones en la toma de decisiones políticas lo más pertinente es volver a pensar la complejidad de la sociedad global y con esto pues cierro mis comentarios muchas gracias gracias elene por esta por esta por esta comentario presentación reflexión en torno a los contenidos del libro nos quedan todavía siete minutos sigue hablando porque ya tenemos que cubrir una hora y no contamos con Víctor Bata entonces tenemos que sufrir a Víctor Bata no tenemos tiempo para platicar un poco más y hablar un poco en torno a los temas que están ahí planteados en el texto a mí realmente me da mucho gusto llegar a este momento de presentar un libro un libro que además atravesó muchas contingencias entre ellas la pandemia ni más ni menos es un libro que pues emerge en este contexto tan complicado como tú lo señalabas y pues puedo decir que el mundo se sigue complicando es un poco lo que nos nos hace hace necesario contar con instrumentos de navegación para decirlo en términos marinos ahora que pues estamos a los a los 500 años de la primera circunnavegación del mundo en donde arranca una globalización que se va acelerando que sigue acelerando y que ha sido complejizando y que ha ido acompañada por reflexiones pensamientos desarrollos filosóficos científicos técnicos que hoy nos asombran sin duda alguna me parece muy pertinente recordar a estos 22 américos que llegan en barco a Sevilla después de haberle dado la vuelta al mundo sin saber realmente a dónde dirigirse cuál era la carta de navegación pero bueno simbólicamente ahí arranca una historia una historia que estamos hoy reconociendo y que se ha intentado en últimas fechas traducir en una historia global que de repente viene aparece en contradicción con procesos nacionalistas hoy estamos en un contexto de retorno de nacionalismos estamos ante un contexto bélico un contexto de altísimo riesgo global porque son temas nacionales que se traducen en temas globales entonces pues nosotros que estamos en el frente de la reflexión de las ciencias sociales tenemos un gran trabajo que desempeñar pues yo únicamente quisiera volver a agradecer mucho a todos los autores las autoras y los autores de esta obra de este trabajo su acompañamiento en el seminario su participación sus ideas sus reflexiones el arduo trabajo de escritura que representa participar en un texto que tiene ambiciones que no únicamente quiere reproducir un poco lo que ya ya se conoce sino que ir más allá que se han planteado retos de pensamiento y que aborda ese tema de la complejidad al mundo contemporáneo que es un mundo que nos lleva a pues no únicamente pensar sino también actuar en lo concreto frente a problemas urgentes entonces en este texto hay ideas hay aproximaciones hay planteamientos que espero que hagan su camino junto con otros textos que acompañan a este trabajo y que esperemos que se sigan desarrollando más adelante pues dicho esto no sé si haya todavía un comentario más por parte de Selene algún cierre que quieras hacer todavía muchas gracias carlos bueno pues nada más escuchando esta recapitulación que tú bien señalabas no de la expansión de la sociedad mundial no y el origen en ese entendido de verdad no se pueden perder este texto la presentación que hace carlos del mismo es muy rica en ese sentido histórico cultural políticamente hablando porque nos nos basa no a partir de toda esta digamos expansión de la navegación de cómo empieza a conocerse y a darse y entretejerse la realidad de la sociedad mundial hasta el día de hoy no y cómo frente a esto que parecería que es inevitable brotan no estas formas pues anti no globales anti globalización podríamos decirlo así representadas en situaciones podríamos también señalar todavía pues muy muy conservadoras arcaicas no de mantenimiento de un orden que tal parecería no que es imposible sostener y y es una gran paradoja no de ahí la importancia de textos y de obras como como la que se nos presenta no actualmente hoy con este texto de manera muy concreta pero que bueno es el trabajo conjunto ya lo decía Carlos de 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 un proyecto de un seminario en donde bueno pues es un producto más por favor revísenlo consúmanlo apropiense de él porque es muy necesario para entender la actual dinámica eh mundial ¿no? compleja por supuesto muchas gracias Elena por este último último comentario este nada más pues sí invita a la lectura como se acostumbra en este en este tipo de presentaciones aquí hay que la lectura es muy importante el texto está disponible en línea está disponible en el espacio del departamento de publicaciones en la facultad de ciencias políticas y sociales yo ya envié el link a a facebook a la a facebook live ¿no? ahí está este link quien quiera entrar al espacio de publicaciones puede obtener el libro sin ningún costo es un es una aportación colectiva de un equipo de investigación que se hace con mucho mucho gusto ¿no? pues creo que esto es todo por lo pronto muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en nuestra otra ocasión muy buena tarde gracias a todos gracias 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 gracias